¿Cuánto venía más o menos? Venía de una sala y venían todos bien, tranquilos Sí, seguro soy Yo de la sala luego del medio me metí adentro de la pared ¿La pared? ¿Se lo sorprendió la moto? Me sorprendió de golpe De golpe me sorprendió para nadar, pero metíme yo ¿Tomó algo? Sí ¿Qué tomó? Vino ¿En el almuerzo? Sí Ah, bien Bueno, le digo el aviso, le van a hacer ¿Van a hacer el test ahora? ¿Y ahora qué más se me ha dado? No, no sé, pero le van a hacer el test de alcoholemia primero para ver en qué condiciones usted venía Además de vino, tomó poco o lo normal? ¿Cuánto no? ¿Meno normal cuánto es? Un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, un vaso ¿Qué fue lo que pasó? Nada ¿Por qué? ¿Venías rápido? Y a ochenta la mente ahí, doble, doble mal, mal ¿No te diste cuenta que era una curva cerrada? Lo primero es que no me di cuenta, que la gente me dio alcohol a cualquier hora y tomé alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que tomé es de todos lados, todo el tiempo de tomar alcohol ¿Estás sin dormir? No, lo estoy diciendo No sé qué es lo que yo Te digo, yo soy el manager de ratones para menos de dos ¿Ok? ¿Sí? ¿Me escuchás? Soy el manager de ratones para menos de dos ¿Qué pasa? Que estos son... O sea... ¿Van a ser una de buenas? Así es, vale ¿Cómo es tu nombre? Así es, ¿sí o no? Quizá no No sé, no sé la buena, qué boludo que es Mirá, que es su boludo No, 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 no ¿Cómo te llamás? Fue su boludo No, no, no Ahí vemos al conductor completamente alcoholizado Están los bomberos tratando de convencer al ocupante del vehículo de que descienda No se sabe exactamente cuál es el motivo por el cual este hombre hasta el momento se ha negado a defender Estás en condiciones de manejar ¿Me estás invadiendo? No, te estoy preguntando nada más No, casi matás a una persona y vos nos decís que nos estás invadiendo O sea, estamos hablando de la responsabilidad que tenés al manejar No, 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 porque me estás invadiendo o sea, mi responsabilidad o sea, está todo bien Yo quiero denunciar un siniestro Por favor Yo quiero denunciar un siniestro Por favor Me chocaron Está bien, está bien, perfecto Una persona que tuvo una hacienda de tránsito Está en shock Y no está en condiciones de hablar ¿Listo? El aliento atílico se siente desde aquí No sé usted que tiene tanta experiencia en la calle Si nos puede decir que este hombre está alcoholizado Perfecto Sí, como yo le acabo de decir El joven que dice que le duele mucho el cuello Me duele mucho el cuello Me duele mucho el cuello Me duele mucho el cuello La actuación también parece que es parte de lo que este señor está haciendo Un accidente de tránsito No hay muerte, no hay asesinato, no hay nada Hay un discurso de vehículo involucrado que lo están buscando ¿El chico está demorado en esos momentos? No, ¿por qué? Porque la policía no nos permitía en un momento hablar con él Y no, es lógico, porque tienen que hablar con él, no, no, demorado, no Cuando hay lesiones los conductores quedan detenidos con la lesión Chau, me lo pongo yo Me caigo o me levanto Chau, te Chau, te No, no, no. Si te cesaron un poco, no te cesaron un poco. ¿Mate algo, que mate el sol? No, no. No, no, no. No tienes captura, no tienes nada. Muy bien. No sabes que te cesaron. Ya. No, no, no. No, perdón. No, no, perdón. Ah, p***. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Ricardo Esteban Ricardo Rubén ¿Te sentís bien Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Sí, lo que pasó es que bueno yo venía pusteando como un campeón y bueno, ahí se me crució no sé qué se me crució y quedé como un Schumacher en Fórmula 1 Fue tan grave creo, te vas a recomponer seguramente ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien y bueno y ahora me recompongo y me siento como un Fórmula 1 soy un campeón ¿Qué dolores son los que más te aquejan? Y bueno, la boca la tengo rota toda y bueno y vamos Schumacher ahí para vos, querido ¿Venías solo? Venía solo, sí y vos, Crónica, ¿dónde salís? Y yo estoy siempre donde tengo que estar y bueno Crónica, un firme junto al pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!